Esos son los que nos van a proporcionar también el apoyo adicional en el cuidado de las playas y de los bañistas. Ya están, muchos de ellos, yo creo la gran mayoría, ya han hecho cursos con nosotros antiguamente, entonces, bueno, cada año se están fortaleciendo más y están aprendiendo más, porque ser salvavidas no es de la noche a la mañana, requiere de mucha práctica, mucho entrenamiento y mucho conocimiento, entonces, ellos ya ahorita tienen un nivel de, podría decirle que están listos para enfrentar un rescate en aguas abiertas. Estamos hablando de, bueno, para aguas abiertas solo se graduaron algunos 80, de los cuales pues los demás eran para alberca, para cuidar exclusivamente alberca, por sus capacidades físicas o ya sea por su desempeño también dentro del curso, ya ve que nosotros calificamos también porque yo no me puedo dar ese, o podría decirse lujo, no sé cómo nombrarlo, de decirle a alguien que está listo para cuidar un rescate en el mar si no lo está.